Gracias. 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 ¿Qué es un Gaita Sun Digital Arc? ¿Gaita Sun Digital Arc? Pues las capacidades digitales. Que el vídeo os haya gustado y sobre todo que os habéis quedado con compartir con vosotros el brillo que tiene Maggi cuando mira tecnología, su cara de sorpresa ante las cosas nuevas, su aprendizaje a través del juego que es como os enseña y la tecnología incide en esos elementos que yo creo que se van a ver también a lo largo de esta jornada como ilusión, como accede Maggi y como a Aita pues le cuesta más y aún nos cuesta más seguramente no solo porque aprendemos cosas nuevas sino porque tenemos que desaprender mucho. Después de esta parte voy a ir a la parte más formal y voy a contaros un poco, contaba Nuska como el proyecto DICOM nace en el 2013 y publica sus trabajos y hay todos los cilenos que esta mañana como nosotros lanzamos este proyecto a la par de la publicación del DICOM, para nosotros fue un punto de partida muy interesante y un punto de encuentro. Bueno, nos planteábamos cuando empezamos a trabajar ya los años anteriores como trabajaba en competencias digitales y una de las cuestiones más duras para nosotros era plantearnos el aspecto metodológico. Porque pensábamos que de buscar una sociedad tan pequeña desde lanzar una metodología que podría tener encaje, pues nos quedaba muy corto el trabajo, nos supondría muy arduo y conocer DICOM fue muy importante. Nosotros hemos creado una especie de metamodelo. Es un proyecto, pero ICANOS es más que un proyecto. Esta es un poco la estructura del modelo. Tiene una parte de orientación, una parte de capacitación y certificación. De la certificación ya se ha hablado abundantemente esta mañana. Hemos hablado de OpenBuy, hemos hablado de la nueva IT-Chartela. También os anuncio que nos hubiera gustado que para hoy, pero seguramente en los próximos días recibiréis a aquellos que estáis asistiendo a estas jornadas un OpenBuy por vuestra asistencia en vuestro correo electrónico. Os lleváis la insignia por aguantar al pie del cañón y participar con nosotros en estos días. Lo que voy a hablar principalmente es de cómo hemos hecho con esta estructura intentar aterrizar. El trabajo ha sido, cogiendo la metodología, ese punto de encuentro, cómo hemos intentado implementarlo y convertirlo en una cuestión desde el punto de vista ya de desarrollos metodológicos y también a casos muy prácticos. La parte en la que nos hemos centrado y que centraré en mi exposición es principalmente de la orientación. Voy a presentaros los elementos que hemos ido. Algunos ya tienen bastante desarrollo y otros son novedosos. Por lo tanto, os voy a machacar un poco porque os voy a presentar todos los productos que tenemos y que algunos os pueden interesar a vosotros para ponernos en práctica y otros igual no son de vuestro ámbito, pero me gustaría que reflexionara y se los puede utilizar. Son herramientas para implementar este esquema. La herramienta empieza, es trágico, una mejora simplemente viendo los elementos en los que puedes tener carencias o bien ir hacia un perfil objetivo que pueda interesar desde el punto de vista profesional, etc. Luego os explicaré cómo estamos trabajando los perfiles. Por el camino hemos creado una guía de orientación que te permite ver cómo puedes dar ese paso desde tu posición inicial o de posición a un objetivo. Y luego esto lo hemos convertido en procesos itinerarios formativos de carácter formal y también hemos querido trabajar elementos como son el porfolio digital y el personal learning environment. Estos elementos los veremos un poco cómo encajan en todo el esquema del metamodelo, pero a la tarde va a exponerse profundamente este tema con gente mucho más experta que yo en estos temas. Este metamodelo lo que hemos hecho es intentar aterrizarlo o adaptarlo o trabajar con agentes y con áreas que bien porque ya tendrían un trabajo y hay metodología más avanzada o porque tendrían en sus sectores una digitalización mayor y en otros por el puro interés de muchas de las personas que trabajan en esas áreas y mucha sensibilidad hacia lo que son las competencias digitales. Hemos trabajado mucho con el Departamento de Educación. Se ha trabajado también con la Administración Pública Vasca, con el IBAP y con la Dirección de Función Pública. Estamos trabajando también con la ANVIDE, estamos trabajando también con la red de centros CACETA GUNEA que es nuestro punto de referencia para aplicación y luego nosotros dentro de lo que es desarrollo económico estamos realizando una labor más intensa en trabajar todo lo que tiene que ver con el software industrial y con las aplicaciones en la empresa de este metamodelo. Por lo tanto, se pueden construir pequeños modelos. Quiero agradecer a todas las instituciones que han citado su colaboración y su sensibilidad hacia el proyecto. Primero hablaré un poco de cómo nosotros desde ICANOS hemos visto a DICOM. La verdad es que ANUSCA nos ha explicado muy bien cómo han vivido hoy la construcción y nos ha hecho una exposición muy extensa de la documentación. Hay mucha documentación que ya está elaborada y que no voy a seguir exponiendo porque sería muy largo y yo creo que aquellas personas que estéis interesados, pues tenéis un recurso a todos estos esquemas. Yo sí quiero alabar desde el punto de vista de cómo hemos trabajado nosotros. Llevamos dos años trabajando con este esquema y qué utilidad nos ha supuesto. Yo igual podría, dentro de un tiempo, vendría con quejas ANUSCA, pero por ahora yo quiero alabar su flexibilidad, el hecho de que sea un esquema nuevo, que esté muy actualizado y que por lo tanto yo creo que tiene mucho recorrido. Y yo me he sorprendido cuando ANUSCA ha expresado también todos los trabajos que se van a llevar a cabo en Europa con el tema. Me parece que es muy interesante para nosotros. Y ahora voy a empezar a hablar de las herramientas. Primero el test de autodiagnóstico. Puede ser un poco pesada, hemos hablado también en el vídeo, os ha hablado Aitor. Yo creo que es una herramienta de arranque muy importante y que podéis acceder a través del blog y realizarla. Ya más de 6.000 personas, 600 personas por carácter individual, 3.200 del sector de la educación y algunos grupos reducidos han, en distintos ámbitos, han utilizado el test. Es un test muy duroso, es exigente, pero queremos que saca una riqueza muy importante de resultados. Para el que lo hace es bastante exigente. Bueno, ya he explicado en el vídeo los elementos que se pueden hacer. Es un test, yo creo que es sencillo de responder. Se ha intentado hacer amigable, con unas respuestas muy fáciles, afirmaciones negativas y positivas, verdaderos y falsos, selección múltiple. Exige un tiempo y son respuestas largas. Sí que tenemos también una exigencia nosotros de reflexión interna para aquellos colectivos que tienen competencias básicas, porque sí que hemos visto que a veces les cuesta mucho llegar a rellenar todo el cuestionario. Entonces, también tenemos en cartel la posibilidad de hacer una cosa mucho más simplificada para colectivos determinados. Pero sí que obtienes, yo creo que un resultado muy interesante, que es un informe personalizado, descargable, que te permite conocer a detalle tanto las cinco áreas como este gráfico que veis aquí grande, donde va asignando a cada una de las 21 áreas cuál es el nivel que ha resultado. Bueno, el cuestionario este, bueno, parece que la persona era bastante desarrollada. Y yo creo que es importante, sobre todo, para poder arrancar un proceso de mejora, que es un poco la idea que se pretende con este test. Se han hecho algunas segmentaciones típicas para grupos y colectivos, porque en principio el test es de carácter anónimo, pero sí para colectivos que nos se han solicitado, se ha recogido información, sobre todo para el tema de la educación, para los centros educativos. Se ha hecho una segmentación de manera que se podrían seleccionar los centros a los que corresponden y se nos ha pedido muchas veces por parte de los directores de centros los resultados de ese cuestionario para poder realizar los diseños de sus procesos formativos. Por lo que os he dicho, hemos trabajado para Ciudadano, hemos trabajado también para formación profesional y también hay una experiencia no solo con profesores, que es lo que se ha trabajado en el tema de la educación, sino también con alumnos, para alumnos de formación profesional, para chavales que ya tienen una cierta edad y pueden contestar un cuestionario que es exigente en cuanto a la redacción. Desde Técnica y del grupo que llevan los formadores TIC de los centros de formación profesional están haciendo una labor y están bastante contentos con los resultados. Yo animaría a los que estáis aquí, no tenemos todavía una experiencia en la educación superior, en la universidad, pues si alguno se anima a ver cómo encaja esto, estaríamos encantados. Y esto es más o menos lo que se obtiene. Bueno, esto sería un exumen directivo del informe para colectivos que se puede obtener y a través de ellos tiene unas catalogaciones de todos los resultados de la encuesta. Para el año 2015 vamos a trabajar realizando, en este momento, los resultados se imprimen un informe y el informe queda, la información pasa a la base de datos y no se obtiene, pero estamos implementando la posibilidad de que para los orientadores de la ANVIDE, para los orientadores de formación también de CACETA-GUNEA, se pueda acceder a esa información y hacer un seguimiento de las personas, de los puntos de mejora y que eso se mantenga de manera viva en el tiempo, que sea un repositorio de la situación cada tiempo. Luego hemos hablado de que partimos de un punto de origen y queremos llegar a un lugar que puede ser simplemente una mejora en cada área o bien una serie de perfiles a los que queremos llegar por distintas cuestiones. Entonces, lo que hemos trabajado, que además hemos tenido la suerte de que Anuska también colabore, así que como estamos las dos también, si ella quiere aportar esto, hemos empezado a trabajar definiendo perfiles profesionales en ello. Entonces, lo que hemos hecho es, hemos realizado una labor de recogida con informadores en los distintos sectores que nos han permitido identificar tareas, ver qué tareas son digitalizables y agrupar las competencias digitales en tres tipos de competencias, las transversales, las centrales y las complementarias. Las transversales son las imprescindibles para cualquier trabajo, las centrales son las competencias que debe tener esa persona para que aspire ese perfil que necesita y las complementarias, pues por su nombre indican. Aquí os hemos graficado. Este es el ejemplo de uno de los perfiles que hemos trabajado, es el perfil del emprendedor. Un perfil emprendedor. Entonces, en oscuro se ven los elementos dentro del G-Com que son competencias digitales más centrales de ese perfil. Luego, en verde claro se ven los que son complementarios y en rosado los que son transversales. Eso es un poco el trabajo que se ha ido haciendo. A posteriori se han ido identificando los niveles dentro de los tres niveles en los cuales debe tener cada una de las áreas 21 áreas. Serían un poco las 21 áreas y en ellos esos puntitos serían, oís, el nivel básico medio avanzado en cada uno de ellos lo que se hace. Y una relación es muy extenso. Este trabajo es un resumen. Ocupa el trabajo metodológico cuando una medida de tres o cuatro páginas en las que se describe cada una de las funciones que tiene que tener, cada una de las competencias y a qué nivel se tiene que acceder. Hay un desarrollo que puede ser muy interesante si aquellos que queráis trabajar. Y en este caso, este es un gráfico muy interesante que aportaba Anuska ayer, y se puede ver un poco cuál es la competencia digital del perfil en azul al que se quiere llegar y la posición en cada uno de ellos de las personas. Y te va definiendo, yo creo que es muy ilustrativo de qué posición y cuándo son los elementos más significativos de mejora. Os expongo los cuatro perfiles en los que hemos trabajado. La labor ha sido un poco sistemáticamente en todos ellos, recoger del sector las distintas funciones de las cuales se ha digitalizado e implementar en el esquema del ICOM. Y los cuatro perfiles que hemos definido son administrativo, el empleado industrial, el comercial y el emprendedor. Hay, como se ha dicho Anuska y sabemos, muchos trabajos realizados en el mundo docente. También en el INTEF están trabajando desde España para definir. Y en el ALONCE, yo os odio a descubrir que el ALONCE dice algo respecto al marco común de las comunidades autónomas en cuanto a la definición de las competencias digitales del profesorado. Entonces, en la aplicación de la ley, me imagino que se llevará a cabo alguna labor. Y desde Europa también se está trabajando en esto. Puede ser muy interesante trabajar en común. Bueno, el cuarto elemento de referencia es, bueno, hemos dicho que para poder hacer, para pasar de un punto a otro, tienes que hacer un proceso de mejora, pero para eso pensamos que tenía que haber una labor de orientación. La labor de los orientadores, para nosotros, la fibra del proyecto son los orientadores de la ambide y los orientadores de Caceta Gunea, y lo que hemos hecho es sermentar este manual en dos partes. Una, los centenarios formativos formales que Caceta Gunea aplica, que tiene, en la actualidad vamos, y que pensábamos que conocerlos, sobre todo porque son accesibles y son gratuitos y son para toda la población, podía ser muy interesante establecer un manual que ayudaría a las personas a poder trabajar su mejora de competencias digitales basándose en esa disposición de recursos de formación. Entonces, lo que hemos hecho es, cada una de las áreas, las cinco áreas, trabajar una clasificación de todos los cursos que tiene Caceta Gunea, con contenidos, en base a una clasificación por competencias. Aquí veis, en la parte de abajo, las competencias en las que mejora, cada uno de ellos, y en estos cuadros se va asignando el formato de cada curso y las características de ello, online, online sin tutor, número de horas, y luego detrás de esto, aunque aquí no se expresa, hay también una serie de contenidos de todos los cursos. Como veis, un poco, el sistema tradicional de clasificación de la formación se basa en base a herramientas, buscadores, Dropbox, Google Drive, y bueno, pues la visión desde el punto de vista de Icanos es una visión de mejora de las competencias en las que está implícito en esa formación. Entonces, hemos querido sacar, clasificar toda esa información para que sea. ¿Qué utilidad puede tener esto? Bueno, pues aquellos que os dedicáis al diseño de formación, pues yo creo que esto os puede ser una referencia importante y para los usuarios puede ser un elemento interesante. Y luego, por último, ya acabo con la exposición, simplemente deciros que, bueno, con la colaboración de David Álvarez que está con nosotros y que en la tarde participará en la mesa redonda, hemos trabajado un diseño de lo que nos llamamos el Iple Icanos. es un personal learning environment dirigido a la ampliabilidad y que tiene, ese es el esquema, no os voy a, o sea, un detallado sería muy extenso y desbordaría un poco, ni tampoco es la hora ya de tanta información, pero deciros que se hace una reflexión desde el punto de vista metodológico, se hace un, como veis, una serie de desagregación por componentes y se establece un formato de itinerario que, como veis, aquí está clasificado en 11 puntos. En la parte inicial separaba el Iportfolio del PLE, pero en la definición que hemos hecho, bueno, en realidad también lo presentamos hoy esta metodología y estos resultados, o sea, que también en la mesa de la tarde nos servirá para chequear opiniones también con Linda y con Maite de su opinión respecto a la propuesta de método y contenidos de Icanos, de Iple Icanos. Y lo que incorpora es como primer, bueno, segundo, primero crearse una cuenta de Gmail, que tampoco es un paso muy grande, se centra en la importancia del Iportfolio como elemento significativo para el mundo de desempleo, poner en valor a través de la red entre las capacidades y las competencias que cada uno desarrolla y va incorporando la creación de un repositorio en la nube, creación de identidad, participación en redes sociales, actualización y propósito de gestión. Bueno, no voy a detallaros mucho, que sería muy extenso y, bueno, a la tarde lo comentamos, que es un poco la propuesta de método y te digo de aplicación y que empezamos a implementarla también a través de Caceta Cunea, etc. Y, bueno, hasta aquí el trabajo que hemos hecho. Muchas gracias a todos y, bueno, estamos para lo que queráis. Aplausos. 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 Gracias.